Morena mía Y el cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Súman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte Sobra la parte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Me vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Pero cuando tu boca Me toca, me pone Me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Uh, café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Y es que cuando tu boca Me toca Me pone Me provoca Me muerde Y me destroza Toda siempre es poca Y muévete Bien, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Café Morena mía Morena mía Tres, morena mía, el cuarto viene después, cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata, vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea y aunque no se lo crea, esto es gloria. Bien, 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 bien pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es toca y muévete, bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. No es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama.